Néstor Pitana, Corpus Listi, Misiones, Argentina, 17 de junio de 1975, será el árbitro encargado de pitar la final del Mundial entre Francia y Croacia. El colegiado argentino comenzó su carrera en 2006 y ha pitado partidos en los Mundiales de Brasil y Rusia. Pitana ha tenido una dilatada carrera antes de coger el silbato. El argentino jugó al fútbol en Corpus, Tigres de Santo Pipo y Guarani Antonio Franco, equipos de su provincia, Misiones. El fútbol no fue su único deporte y gracias a su 1,93 probó suerte en el baloncesto con la selección sub-18 de Misiones. Fuera del fútbol ha trabajado de actor interpretando a un guarda de cárcel en La Furia 3 y como guarda de seguridad y socorrista en Buenos Aires, el argentino encaminó su carrera hacia el arbitraje entre 2001 y 2004 cuando comenzó sus estudios de profesor de Educación Física e hizo el curso de arbitraje en la Liga Correntina. Fue en 2006 cuando dejó la Liga Posadeña de fútbol y empezó a pitar en primera de nacional, segunda división en Argentina, y un año después alternó primera con segunda. Es internacional desde 2010 pitando partidos de Recopa Sudamericana, Copa Libertadores, eliminatorias sudamericanas clasificatorias para el Mundial, Copa América y en los Mundiales de Rusia y Brasil. Pitana también tiene experiencia en partidos de exigencia en Argentina al arbitrar los superclásicos entre Boca y River de 2014 y 2015. Este último terminó con nueve amarillas y tres jugadores expulsados. En el Mundial de Rusia ha dirigido cuatro partidos. A Francia le pitó el partido de cuartos contra Uruguay y a Gracia en octavos ante Dinamarca.